Aquí continuamos el recorrido. Ya muy pronto vamos a dar una derecha para llegar a donde yo voy. Voy a Citatep. Es donde venden las cosas de marca en descuento. Bueno, ahí les voy a hacer un video también. Vean, aquí va la vuelta, una derecha, un cruce de calle transitado. Aquí vamos a una derecha, dejamos la Olimpí y nos vamos en la calle Telegrafa. Aquí vamos sobre la calle Telegrafa. Aquí está el frío que estamos bajo de un puente. Y continuamos en nuestro recorrido en la Telegrafa. Aquí continuamos. Aquí vamos. Nuestro recorrido en la Telegrafa. Y este autobús va hasta las virales Hawái en Carles. Es que aquí vamos, y continuamos. ¡Vamos, continuamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos llegando a las pilares de Cicatay ¡Suscríbete! 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 Voy a montar el fríjuez este es del fríjuez ¡Suscríbete! Mira a ver miren como se ve desde aquí el fríjuez va pasando ese es el fríjuez número 5 miren como van las carreteras amigos miren aquí les estoy mostrando lo rápido que van los freeways acá miren como está el tráfico rápido 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 acá amigos si te gustan estos videos suscríbete denme un like compártenlos gracias 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 citadel hola hola mis amigos aquí me encuentro miren citadel ahorita vamos a filmar un poco mira ya un avión avión vamos a ver un poco acá de lo que podamos ver ahorita ahorita voy a buscar una tienda ya compre ya compre mis vitaminas y vamos a buscar una tienda por aquí vamos a ver a ver aquí mira la tienda de los Dodgers a ver una cosa con los Dodgers esta la tienda de Aldo esta la tienda de los zapatos esta la tienda de los zapatos esta la tienda de los zapatos Bueno vamos a adentrar a ver que miramos Miren aquí estos zapatos Hola, hola, gracias por acompañarme en este recorrido Ahorita en la mañana pues hay poquitas personas Pero ya más tarde está súper lleno acá Pero yo quise venir en la mañana Cuando no hay tantas personas en el Mo Ahorita seguimos mirando Hasta que encuentre la tienda que ando buscando Amigos aquí Estoy aquí, mira este es el Citadel Ya ahorita ya dejé el Citadel Ahorita ya vamos a irme de regreso Este es el Citadel Mira este es el Mo Bueno Esta es la calle Telegras Como pueden ver amigos aquí, miren Ya se puso caliente amigos Ahorita Voy a esperar el actobús de regreso A Los Ángeles Mira 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 como se ve el frío ahorita Está ahorita lleno Los carros Súper rápido A 70, 80, 90 millas por hora La gente pasa Ya se puso A la gente puso 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 Ya se puso caliente, amigo Ya está calentando aquí en el sur de California Mira cómo está el tráfico en estos momentos Este es el frío en número 5 No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California Y aquí vamos en el frío y para el centro de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No se puso el tráfico en el sur de California No pueden ver amigos, mira, aquí vamos en el freeway, rápido, rápido y seguro. Gracias por ver el video. Mira que hermoso. Mira aquí está el puente. El puente nuevo de la calle 8. Mira el centro de Los Ángeles, cómo se ve desde acá. Precioso. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a salir Saliendo de la estación Mira que hermoso paisaje Aquí vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir más adelante Vamos a salir 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 Vamos a salir